Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón Y vamos a continuar con nuestro desmadre, que aquí nos habíamos quedado la última vez Y seguimos viajando Oh, una carretilla, ¿qué es una carretilla aquí? Se me sigue allá arriba, hay algo Y bueno, pues a ver qué encontramos, ¿no? No mami, vean qué belleza, esto está hermosísimo Me encanta, me encanta cómo se ve todo esto Hola Cangrejito playero, ay, hijo de la Toma, puto Cangrejito playero Ah, está precioso este pedo Pero ya me sacó de onda porque casi no me han salido enemigos Se me hace que nos va a caerle el chagüesle bien cabrón Como que el mismo juez está diciendo, ¿sabes qué? Prepárate cabrón, porque ahorita te va a caer pero sabroso el pedo Miren ahí, esa será la capilla de Asura Es lo que no sé, güey Estamos relativamente cerca, ¿eh? Pues sí, vamos derecho para allá Es que todo esto yo no lo conocía, güey Bueno, hay un montón de madres que no conocen Pero, ¿cómo ven? ¿Nos lanzamos de una vez a la aventura? Pues de eso se trata este pedo, ¿no? ¿Cuántas veces me han matado? Como tres o cuatro Ay, güey, eso no me agrada Madre mía Hijos de la... ¿Qué chinga, están peleando? ¿Quién es quien? Ah, ok, era un cuate, miren ¿Sí? Ok, era un imperial matando a otros cabrones Pinche puto, güey Bueno, ya que no quieres nada, yo me lo llevo, gracias ¡Órale! Miren esta madre Pacha de renegado Pinche hacha todavía en acá Vamos a esculcarle a su compa Torcha, oro Pechitas Vaga Nada Oye, esta cuarta se la violaron ¿No qué pedo, eh? Me dieron duro contra el mudo Corazón de espino, ¿qué es eso? No sé ¿Qué vas a llamar? Puta madre Ya me llené de pendejada Ay, me dio Aguanten ¿Qué es esto, güey? ¿Qué Verga es esto? Eso parece una garra, güey Ah, que verga Si se puede Si se puede Bolsa Lanzó de oro Me lo llevo todo, gracias Y una bolsa de monedas Gracias A ver, ¿qué hay aquí? Orégano Muy bien, vamos a dejar cosas Comida Me lleva la ñonga Pues el aguamil Voy a dejar bastante Qué chingados Chinga, más bien me la tomé, ¿no? Ah, llévalo Pues, ¿por qué no? Vamos a ponernos bien pedos ¿No? Qué chingas son Wow Ahí está ya Chido Ingredientes Pinches ingredientes A ver Este favorito Vamos a dejar aquí Un montón de sal Vamos a dejarlo en tres Musgo No pasa ¿Qué chingas lo quiero? No sé Pero bueno Hueso Estas madres Tengo un montón Eso no Libros Receta Veneno Dañar Llaves Varios Ya de varios Yo creo que ya no dejo nada Pergaminos Pociones Atuendo A ver, déjame ver Qué tengo en Atuendo Era para que la madre y media Que traigo aquí Ya lo hubiera vendido, ¿verdad? Atuendo 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 aquí, güey Es que no traigo así Cosas que digas What the fuck Qué pedo Qué pasa, ¿no? Ay, güey Ya Ya puedo correr ¿Qué traías tú? Nada, va Ya la habíamos expulcado Ya la habíamos manoseado Mira estos pinches locos Qué pedo Otra cama Nada Este pinche peludo Venado No traía nada O sea, entre dos imperios Le pusieron en su madre A todos estos güeyes Qué loco Golpe mortal Golpe mortal de Abernathy Oculto Se rindió Donde dio el aviento Y sin vuelta Han agitado Mortales Limpios Por tanto Tierra Dos 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 Está ahí arriba, ¿como subo ahí arriba? ¿Por ahí? ¿Se podrá por ahí? No creo. Voy a subir un poco más... Se me hace que es por ahí. Pesecitos del averno. ¡Súbete, che loco! No mames, por aquí no se sube, me van a poner mi madre, este camino se ve muy cerrado. ¡Ah, que la madre! ¡Come, pinche puto! ¡Pega, pega, pega, pega sin cesa! ¡Sáquese a la verga! ¡Puchoso! ¿Qué pedo? ¡No se levanta! No me está robando. Miren, chequense, chequense. ¡Atácame! ¡Toma, puto! ¡Fuck! ¡Eh! ¡Qué cagado no se levantaba el wey! ¡Oh, mierda, wey! ¿Qué es eso? ¡Iiii! Se me hace que se van a poner bien Hardcores. Vamos a guardarla para que no pase nada feo. ¡Alto, viajero! Por el código de Malakad, esta fortaleza pertenece a los orcos. Tu especie no es bienvenida. Solo estoy de paso. ¿Qué es ese lugar? Ok. Esta es nuestra fortaleza. Aquí somos libres para vivir como Malakad deseaba. Lejos de los ojos curiosos de los nórdicos. ¡Órale! No eres ni un orco ni de la hermandad. Así que lárgate. Solo ayudamos a los nuestros. Hemos oído rumores sobre un par de guanteletes encantados. Ocultos y protegidos por hombres. Otra misión secundaria. Las cosas peores se llaman los dedos del herrero. Llévalos ante nuestro jefe y él decidirá si eres digno de formar parte de la hermandad de los herrero. Pero pues es que ayudar a los orcos va en contra de todo lo que creo. En contra de esos cuantos gustos. Ok. Ya veremos. Algún día de estos, papa. Algún día de estos. A ver, ¿me puedo subir por aquí? Digo ya que... ¿Damos por aquí? Está viendo acá su pedo. Han de tener unas bien locochonas, ¿verdad? Y saben que en esto? Este... ¿Cómo se llama este pedo? ¿Cómo se llama? Este... flechas... nórdicas, no... Pues flechas orcas, orcas. De esas de... Esta es la capilla que dice. Yo digo, no sé. Bueno, ya pásenme la nido del límite del viento. No, no es este. Revisen siempre los lugares a los lados cuando jueguen Skyrim. Porque me dije que les esconden cosas. A ver, ¿puedo entrar a ver qué pitos hay? What the fuck? No. Wow, ¿y eso qué chingados es? Ya sé que es pa' alumbrar, pero miren que está bien extraño, eh. Ok, so sorry. Gran... Dios madre. ¿Qué pedo que es eso? Peso... Peso 20, valor 15. O sea, hay madre y media de esas aquí. No hay nada. Ok. Con permiso, gracias. Chimarbadium. Puta, sepa la verdad. ¿Qué es esto? Relatos antiguos de los duemers. Sexta parte. Los duemers son los enanos. Por razón ese pinche metal se me hacía... Oh... Palanca. Uy, miren qué bonita. Sí ya, cabrón. Qué plato pequeño. Fragmento de metal. Gran... Riostra. Pss, sepa la verga. Quiroscopio. Eran como muy inteligentes estos güeyes, a ver. No mames, dice que fácil y está de la verga este. Ah, ya. Hijos de la búrguer. Voy a traer muchas cosas al rato. Y aquí no es nada cercano. Es la tecnología de ellos. Ellos son como que la super tecnología cabrona. A full. Vamos a enterarnos aquí. Mierda, ya se está haciendo la noche. Puta, y aquí no me muestra la madre esta azul. ¿Qué es esto? ¿Otro cofre? Nido de pájaros. Ah, me siento si quieres sus mamás. Esto qué chingados. Y... es difícil. Fuck you. Luego... Hay unas... Órale. Ah, que la verdad. Hay unas que dice difícil. Y la neta... No trae ni madres adentro, ¿no? Ah, que la madre con este pedo. No. Ah... Ay, wey. Lo que le faltaba. No. A ver. Más a la derecha. No. Si es por aquí. Fuck you. Se me van a acabar las ganzúas. Más. A ver. No, no es ahí. WTF? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Simplemente. Ya. Basta. No quiero saber más. Es que necesito subir de nivel eso. Porque si no... Puta. Me va a costar un trabajo después. Por aquí no puedo bajar. Yo lo, ¿no? Satando el SWAT. Es que... Si no, esto va a ser más hardcore que nada. Uy, wey. Aquí me voy a romper toda mi maraca. Ahí estuvo. Chirindongo. WTF? Espérenme. Hay algo que... Ok. Aquí está esta madre. ¿Por qué no me sale en el mapa? Qué pe... Puta, wey. Voy a tener que... A ver si puedo pasar ahí. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Uff. Es que si no me hubiera aventado por la cascada. Hubiera sido más pedo. Que nada, ¿no? El Imperial ese... Ya se fue. Chale, aquí pateas una cosita y suena bien cabrón todo. Lo que se me hace raro es la inteligencia del juego. La inteligencia artificial. Se han dado cuenta... Uy, ¿qué es eso? Es un árbol. Ahí donde estoy apuntando. No se dan cuenta la inteligencia artificial del juego. Está bien extraña. Pero bien extraña. Porque vas escondido agachado. Si pateas algo... ¡Ay, wey! Hijo de la verga. Hijo de la chingada. Guay. Bella dama. ¿Qué es esto? Quién sabe. Es una flor. Las raíces de tu... Puchemeusa. Daga orca vale 30, wey. Nah. Ok. Esta es la zona de los elfos oscuros. Ya decía yo. ¿Por qué está tan oscuro el pedo, wey? Me salió de la nada acá bien loco el wey. A ver. Oh. Sí, pues quiero colocar un marco ahí. Ah, ya me apareció. Fuck. A ver, déjenme checar. Yo creo que sí, vámonos por aquí. Igual encontramos un camino recto. Es que no me gusta subir montaña y menos cuando se va a ser oscureciendo. ¿Qué es eso? Se me hace muy cabrón el pedo, eh. Miren, ahí hay algo. Una mina. ¿What? ¿Qué pedo con el pollo espantado, eh? Tranquilo. ¿Qué te pasa? Viene desde hasta... Ay, wey. Ya vi por qué. Ya, putos. Sí, wey. Ay, que va el chagüiste. ¿Tú qué? Pégale duro, pinche noob. Pégale duro, pinche noob. ¿Qué pedo con el pollo espantado, eh? Qué pedo con el pollo espantado, eh? Muchos inútiles. Puta, qué pinches renegados todos lo tienen cubierto, wey. Son un chingo. Puta, renegados, elfos nórdicos, humanos. Todos me atacan, wey, osos. Falta que haya ardillas que me ataquen, hijos de la verdad. Oh, esta parte la vi en un... Oh, la vi en un gameplay de alguien más. ¡Órale! Qué loco, wey. ¿No me puedo dormir aquí? Je. Mientras como un huevito. ¡Otra vez! ¡Ja! De uno lo maté. Pinche noob. De uno lo hice dormirse, wey. ¿Qué pedo con pinches renegados aquí tan cabrones? Oh, no. Pero esto es robar, wey. Ok. Vamos a esperarnos. Son las 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a esperarnos hasta las 6, son 10 horas. O si no... Órale, miren atrás como va pasando el tiempo. Y se le va quitando la sangre a la masa esta. No va, también se ve la luz. La luz. O sea, es que dice muy fácil, pero no quiero robar. No te meten unas putices. ¿Qué mierda es eso? Pinche montaña en forma de punta. Ya miren aquí, qué pedo. Aquí por todos lados se ven cosas. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo lo saco. Tirando el swag. Ay, no manches. O sea... ¿Qué pedo? No. No hay nada. Típico. Era de los renegados, miren. Es que hice robar, wey. Eso de hacer comidas no se me da en Skyrim. La neta. Papas y la puta madre. Todo dice robar, wey. Con dueño, con dueño. Y se me hace que ya la cagué, wey. Se me hace que esto era de una misión. No saben por qué. Ahí viene el pinche pollo. Se me hace que ya la cagué. Esto era de una misión. Me imagino que me iban a decir. ¿Sabes qué? Mata a todos los rebeldes. Porque ya se pasaron de verga. No podemos ni salir de casa. Porque nos ponen en nuestra madre los rebeldes, ¿no? O algo así. Vienen ahí. Se ve bien locochón. Se me hace que hay un troll. Bueno, pues vámonos por así para arriba. Porque... Aquí no... No hay para dónde. Wow. Rápido, cambió el clima. Ya está nublado aquí. No hay de otra. Y sí, esta parte es de los elfos. De hecho, la ciudad en donde me quedé todo embriagado era de elfos. Sí se dieron cuenta las construcciones. Se ven muy, muy diferentes. Bueno, yo sé jugar algo de juegos de rol. No soy súper experto ni la madre. Pero sí conozco Dungeons & Dragons. Lo básico por lo menos... Oh, ya llegamos. Lo básico por lo menos. Y miren que... Se nota, ¿no? Realmente se nota fácil. Y aquí los duemeros. Dueneros. ¿Cómo se llaman esos güeyes? Son los enanitos. Una talaya... No, es un molino. ¿Cómo subo? ¿Aquí se puede? Sí. A ver. ¡Holi! ¡Holi! Granja de sal. Una gallina. Esto tú lo... Ah, no. Es que hay unas donde tú puedes jalar pero no sé para qué chingo sea. No, ni madre. Yo no vuelvo a abrir nada. Que no salga. Acá con permiso. Tanto de patata y sacas una patata nada más. Ni conviene, cabrón. Órale, güey. ¿Y esto? WTF, qué bonito, güey. Está hasta como escondido, ¿no? No, mami. Creo que es aquí ya. Sí, es aquí. Yo me iba a seguir por el otro lado. ¿Son minas de duemer o qué pedo? Ay, güey. Me espantó. No le había visto forma. Hay que robar caballos y quitarle a ñongas. Aquí no quiero abrir nada, banda. Nada. ¿Cómo chingadas? Entonces entra aquí todo pedo. Esto es Marcat, caminante. La ciudad más segura de la cuenca. Se nota. ¿Por qué iba a atacar a un dragón la arboleda de Giles? Pues, ¿por qué ahí? Es que ya ningún lugar está a salvo. Ve nomás qué belleza, carajo. ¿Qué pasa? Nada, carnal. No pasa nada. Órale, ¿y esto qué pedo? A ver quién me pone ese güey qué pedo. No, no, no iba a pasar. Yo solía ser un aventurero como tú. Pero un día me hirieron en la rodilla con una flecha. Bueno, a todos los han hirido en la rodilla. O sea, qué pedo. ¿Saben qué? Que me voy a dar una pérdida de aquí. Órale, güey. No mamis. No, qué pedo. ¿Qué es esto? Está hermoso. No, esta es la parte media. De la muralla. Ah, qué bien. Sí me puedo meter. Dije, seguramente hay que pagarles o persuadirlos o algo así. Pero no, sí me puedo meter. Lo que me falta para ser 17. No, no manches. ¿What? ¿Se van a pelear? Este colgante le quedaría muy bien a mí. ¡La cuenca pertenece a los renegados! ¿Eh? ¡Lo puedo conmigo! ¡Zorro! ¡Moco, puto! ¿Qué pedo? ¿Pero por qué no? ¡Pero menos! ¡Los renegados han llegado a la ciudad! Apartaos todos. La guardia de la ciudad. What the fuck, ganzúa, oro... Era un renegado. Tiene la situación bajo control. Aquí no hay ningún renegado. What the fuck, pero ¿por qué le mató? ¿Era un renegado ese güey? Oh, ya ven en la habitación de Margaret. ¿Qué pedo con esto? ¡Ah, qué poca madre! Se estaba vendiendo bien chido y todo y... ¿Se ven los calzones? ¡Ah! No son los resuertos. Una mujer atacada en mitad de la calle. ¿Estás bien? ¿Has visto lo que ha ocurrido? Estaba ahí mismo. Este tipo casi me mata, no es cierto. Escuché unos sonidos sobre los renegados. Eso fue todo. Debo de... Habérmelo perdido. Bueno. ¿Los renegados? Qué raro. Bueno, espero que los ocho te den más paz en el futuro. ¿Los ocho? Ah, creo que se te ha caído esto. Es una especie de nota y parece importante. Se me cayó. ¿Sabes algo del ataque? Esta nota es tuya. ¿Qué quiere decir? No. Yo solo había salido a tomar un poco el aire. Había abusado un poco del aguamiel en la posada de sangre argentea. De acuerdo. No le quiero regresar la carta porque es algo muy extraño. La mató delante de mis propios ojos. ¿La conoce? Margaret. Él... La mató delante de mis propios ojos. ¿La conoces? ¿La conoces quién era? En realidad me interesaba. Era una viajera de la ciudad imperial. Venía a diario en busca de joyas para su familia en su tierra. Y de sumar... Y de a alguien matarla. No tiene sentido. Lo siento. No creo que pueda vender nada de momento. ¿Qué pasa en esta ciudad? No tengo ni idea. A ver, déjame ver lo de la nota. ¿Eso qué pedo? Aquí está. Rúnate conmigo en la capilla de Talos. La conspiración de los renegados. ¡Worale, wey! Veo la capilla de Talos. Tien que su madre... ¿Has visto a ese loco? Sí. Un agente de los renegados. Aquí en la ciudad... ¡Ay, carnal! Está súper horrendo. Parece sardilla. Todo visco, pinche peludo y pelón. ¡Qué trato! ¿Has visto a ese loco? Un agente de los renegados. ¿Qué pedo con eso? Está bien locochón, wey. ¡Nosotros nos capturamos! ¡Encárgate! ¡Encárgate! Esto se me hace que era más bien como de Elfos y no. No, era de Elfos. No has visto nada. ¡Lárgate! ¡En la posada de sangre argente hay bebidas fuertes y habitaciones limpias más que de sobra! ¿Quién me entiende aquí? ¿Tú acá? ¿Tú me entiendes aquí? ¿Tú acá? Un accidente en la mina cuando estaba en la cárcel por robar bolsas. ¿Tú me entiendes? Esta es la posada de sangre argentia. Dejaré que adivines a quién pertenece sin darte pistas. Echa un vistazo. Puras pendejadas que tienen. ¿Por qué no sacan pinches comidas raras? Recuerda, en Marcat la cerveza es más barata que la sangre. Ok. Puta, aquí no sé ni a dónde ir ni qué pedo ni nada de nada, eh. La neta ando perdidísimo. Es que, miren, yo nada más venía hasta acá para ver qué pedo con lo de la capilla, ayudar a limpiar. ¿Se acuerdan? Y demás madres. Oh, eso parece una capilla. ¡Guau! Qué bonito, güey. ¿Qué es eso? Espérate, guarda la pinche arma. Y ese güey qué pedo, ¿por qué está ahí? ¡Que la guardes, chico! Es un nórdico, pero ¿por qué está ahí? ¡Mierda! ¿Y aquí cómo voy a subir? Ahí está. ¿Listo qué es? Las madrigueras. No me meto ahí porque luego ya ven que... Oh, es que igual de ahí podría estar... Tengo que tener los ojos bien abiertos. Esos malditos dragones pueden caerse. La neta es que hay tanta cosa por descubrir aquí en esta ciudad. Ya sé que es aquí la capilla. Oh, que la ñunga. ¿Dónde que me ves? Creo que estuve ahí. Puta, no me acuerdo. Fortaleza, la piedra baja, no lo descubrí. No me puedo creer que me hayan destinado aquí. Hasta las camas son de piedra. ¡Jajaja! ¿Las camas son de piedra? ¡Chale! ¡Pobre cabrón! ¿Quién es este güey qué? ¿Por qué me molestas? Oh, sorry. Quería saber más sobre Marcat. Vuestro trabajo me pregunta dónde puedo tomar un trabajo. Entonces hablas con la persona equivocada. Busca a ese elfo del bastión, Calzelmo. Solo te diré de Marcat que no te metas en nuestros asuntos. Ya tenemos bastante como para que encima vengan forasteros. Viene así como de... Bien riquillo el güey, ¿ya vieron? Voy a volver al trabajo. Y el dinero no se va a contar solo. Ah, ok. Tranquila la banda. Chenojón. Mierda, que cómo voy a bajar. La sala del tesoro. Puta, nadie. Y hay otra puerta. No. 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 Está abandonada y siempre lo ha estado. Siento arrastrarte a los problemas de Marcat. Pero tras ese ataque en el mercado, se me está acabando el tiempo. No eres de por aquí, y tienes aspecto peligroso. Me servirás. ¿Quieres respuestas? Bueno, yo también. Y todo el mundo en esta ciudad. Un hombre se vuelve loco en el mercado. Todos saben que es un agente de los renegados. Los guardias no hacen nada, salvo cuando todo ha acabado. Esto lleva pasando desde hace años, y solo se trata de encontrar asesinatos y sangre. Necesito ayuda. Por favor, averigua por qué atacaron a esa mujer y quién está detrás de Weylin y los renegados. Te pagaré por cualquier información que me traigas. Puta madre, más misiones y misiones y misiones. Tengo los ojos y los oídos bien abiertos. Es como el símbolo de mi collar, ¿ya vieron? Es el que sale, creo que es un aprendiz de dragón. Lo tenía que ayudar aquí a la capilla, ¿dónde chingado está? ¿Esto no es la capilla? ¿La, la, la misma? Bueno... Igual ni siquiera era la capilla, wey. Esto me va a costar un chingo de trabajo, lo sé. Trabajo la plata, la mitad, y su padre, el destino. Ok. Miren, acá abajo hay una puerta y ahí hay otra. Aquí hay otra, puta, aquí hay puertas por todos lados. Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, asesinó al rey supremo. Solo con su voz. Lo hizo pedazos con solo Guitardeña. Muy fascino, gracias. ¿Qué es la canción? Brincale, brincale. Monco. Disculpa, pero ¿sabes algo de esta casa? ¿Has visto a alguien entrar o salir? Pues qué preguntas, no, no sé. Estoy con el guardián de Stendhal. Creemos que esta casa puede haber sido utilizada para el culto a los Daedra. Gritos malignos y cosas así. En el Skyrim Online salen los Daedra, banda. Necesito su ayuda. Precisamente estaba a punto de entrar. Estaría bien que alguien me cubriera la espalda. Sigue, y mantén los ojos abiertos. Los Daedra son criaturas poderosas y embaucadoras. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Ok. Banda, pues le vamos a dar unos minutitos más, porque ya nos metimos en este pinche embrollo. Déjame pasar, puto. Puta madre va a caer. Eso significa que hay una puesta secreta. ¿Has oído eso? Creo que vino por aquí. Pobre hijo de la burger. Hay una puerta. Eso es. Hay algo dentro de la casa. Vamos, tenemos que llegar al fondo de esto. Muéstrate. Sabemos que estás aquí. Hay otra puerta. A ver si eres capaz de abrirla. ¿Qué es eso? ¿Qué chingadas lo escucho? Si, güey. Es aquí. Si, güey. Es aquí. Es un Daedra ordinario. Necesitamos ayuda. Débil. Es débil. Hoy güey me espantó. Tú eres fuerte. ¡Aplázcalo! No. Wtf. Si, se oscuro todo de rápido. No me estén aventando pendejadas. ¿Eh? Si me está dando miedo. Wtf. Tú primero. Adelante. Vamos. ¿Yo primero qué? Puta, qué pedo con el ambiente. What? Se les buggeo. Ja, ja. Yo primero qué, güey. Chale. ¿Me salgo o qué hago? No quiero ser un cobarde. Se supone que soy un héroe. Vas a esculcarle sus chingaderas. Les pregamos el túmulo. Todo me lo voy a chingar por los pinches putos. Puto, es que con este pinche clima. No se ve ni madre, güey. Paco de casa. Una masa. Se me dice que debí haber revisado primero todo. Es una pinche llave. Pero, ¿dónde está con la puta llave? ¿Ve? Uy, güey. Me espanto. Se supone que es un pinche mago pitero y ya, güey. La puta, tienen un chingo de cosas, güey. Pues no están tan acá los güeyes, eh. O sea, busca la pinche llave. Es un cofre. ¿Ven todo lo que me están dando? Si están checando todo... Todo lo que me están dando. Significa que el juego me está preparando para la sorpresa de mi vida, güey. Es una cama, no. Una plancha. Pues quien sea este güey está viviendo como rey. Nueva historia. A ver. Ok. Hoya de hierro. Quiero esa madre. Pasión de colación. Juego de la chingada. X. No hay nada. Aquí hay otro cofre. 61 de oro. Wow. Creo que lo máximo que he encontrado de oro son como 300 y algo. Digo, 60 y tantos tampoco me viene mal. Tengo tirado a la burger. Saco. Que la ñongue. ¿Qué pedo con su madre está bugueada? Aplástalo. ¿Quieren que mate a este güey o qué pedo? No sé. Calabaza. Saco grande. Saco. Pan. Aquí es donde está ese güey. Pinches llaves. ¿Dónde chingados la topo, cabrón? Tú primero. O sea, ya estoy aquí y todo. ¿Pero qué? No encuentro nada. Vámonos de aquí. Ahora. Ah, vámonos. No. Plesta sus huesos. Desgarde su carne. Órale, putos. No me avienten contas. Ay, güey. Me aventaron algo directito. ¿Vieron? ¿Me vas a matar? ¿Vatarás o morirás? Me va a atacar a mí el culero. No puedo morir aquí. Órale, no me avienten contas. No. Ay, hijo de tu pinche madre. No es contra mí, pinche puto. Órale. Sí. Tu recompensa te aguarda, mortal. Está más abajo. Ok, esto sí que estuvo extraño Ya cambió otra vez el clima Pero no se ve muy agradable todavía Sua, oro Anillo Las armas a una mano Impliquen... ¡Worale, güey! Digan, si venía bien poncho Este hijo de la chingada, eh, bloqueadillas Uy, güey No mamis A ver Armas No, actualmente no era, ¿no? Moleta tal, así que esto es lo que me da Ok Anillo no tengo ninguno Las armas a una Ok, este, moleto O es una o es otra Ya ni pedo con esto Ahora sí tengo que bajar, supongo ¿Y la madre de esa bugueada ya no está? Lol Bueno, bueno amigos Hasta aquí el video de este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima con más Skyrim Bye 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 Gracias.